bienvenidos con la técnica ho'oponopono y la frase gatillo flor de lis te introduces a un proceso de purificación que libera las memorias negativas respecto a conflictos luchas internas contigo mismo por ejemplo esa lucha constante de enojos peleas así como la esclavitud de ideas lugares situaciones y creencias que te conducen a continuas luchas tanto internas como externas el conflicto es un estado mental y si no te instalas en ese estado mental no te molestarás para iniciar colócate en un espacio cómodo y realiza respiraciones profundas suaves y calmadas suelta todo pensamiento sin juzgarlo no te instales ahí concéntrate en cómo el aire ingresa a tu cuerpo y empiezas a sentir paz relajación con cada inspiración con cada exhalación concentra y enfoca tu mente ahora podrás saltar viejas creencias para dejar ir conflictos pronto descubrirás tu propio poder para vivir una vida feliz abundante pacífica con un nuevo comienzo pues eres un ser creador con pensamientos y acciones positivas flor de lis flor de lis flor de lis lo siento flor de lis flor de lis Flor de Liz Nunca me rindo, hago mis tareas con mis mejores habilidades y voy más allá, sin conflictos. Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Me perdono por luchar en mi contra. Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Cuando las cosas son difíciles, pongo un pie frente al otro y sigo adelante, resuelvo con una mente clara. Flor de Liz Con el nuevo día vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos, sentimientos. Desde mi paz interior, así lo decreto. Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Las discusiones, los conflictos con familiares o personas en mi entorno se diluyen. Yo soy inteligente, mental y emocionalmente, y lo resuelvo. Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, entonces tengo el desafío de cambiar yo. Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Remuevo todo conflicto interno, todo pensamiento negativo en mí, impactando mi exterior con paz. Flor de Liz 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 Todo se resuelve de manera fluida, con éxito constante. Flor de Liz Flor de Liz Flor de Liz Temo 경우에는 deاز Wake Fair Remuevo conflictos interno, todo pensamiento negativo en mí, Mauro, desdeese, University of Visual Taylor, comuna, mi cuerpo, y lo resuelvo en mí, comuna belga, y toda Man says good for those two videos,اخite, y lo conocimiento qu nam Girl Wemima, y la voz de la gloria del 경 720p and photo. Flor de Liz 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 psyche Flor de Liz Flor de Liz Tengo disposición para escucharte y escucharme. a otros flor de lis lo de lis lo de lis expresó lo que siento y pongo límites las situaciones que me hacen daño flor de lis flor de lis flor de lis pienso y razono toda situación para solucionarla buscando mi paz interior flor de lis flor de lis flor de lis no encuentro fallas dentro de mí o de los demás yo encuentro soluciones flor de lis flor de lis flor de lis no me lastimó con conflictos internos ni externos suelto y fluyo flor de lis flor de lis flor de lis encuentro paz en mi interior sin conflictos suelto y fluyo para renovar en mí pensamientos y creatividad positiva sé que así es así será hecho está gracias 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 por ver el video.